Bueno, la verdad que muy bien, la verdad que llegamos al club en febrero con un proyecto de formación interesante, el club nos recibió con los brazos abiertos, así que la verdad que me siento muy cómodo y la verdad que bueno, hoy por hoy la escuelita tiene casi 40 jugadoras entre juveniles e infantiles y la verdad que bueno, bien cómodos, las instalaciones son de primer nivel, así que estamos muy bien. A partir de 5 o 6 años creemos que las nenas pueden desarrollar ya sus aptitudes físicas, así que creemos que es la edad ideal para empezar cualquier deporte y después tenemos niñas hasta 15, 16 años aproximadamente. En este momento estamos participando en un torneo que organiza el Centro de Empleados de Comercio que en la modalidad competencia participamos con la categoría sub-14 y con las más chiquitas en la modalidad de encuentros con diferentes escuelas de Trelew, que participan casi todas porque bueno, es el único espacio que ahora está desarrollado, así que está bueno porque nos encontramos con todos los profes, nos encontramos con diferentes formas de entrenar, de enseñar. Yo estoy encargada de la parte de preparación física del fútbol femenino de acá en el Club Huracán. Mi trabajo o mi tarea tiene que ver con el desarrollo de habilidades, desarrollo motriz que implica el deporte del fútbol en las nenas, todo trabajo físico, habilidades motoras, lateralidades, ese tipo de trabajo, que la verdad combinado con el fútbol que hacemos, con el fútbol que tiene Diego la verdad que sale buenísimo, aparte tenemos un buen número de nenas y están siempre predispuestas a aprender. Se van viendo cambios, yo estoy trabajando desde marzo, estoy con Diego y hasta ahora la verdad que se han visto mejoras principalmente y lo importante es que les gusta, que eso creo que es todo, que les guste, que se diviertan, que es lo que fomentamos principalmente, que eso es la escuelita, que aprendan del deporte desde el juego.